Gracias, Walter, por recibirnos de aquí del Coffee Company de la club de Nápoles. Extraordinario lugar. ¿Cómo estás? Bien. Yo no sé, a veces me sorprende que todavía yo siga siendo objeto de entrevistas. ¿Por qué no? Eres una parte fundamental del fútbol mexicano. Indudablemente que sí. También entiendo que el futbolista se convierte en un hombre público, aunque no se lo proponga, por la profesión que desempeña. Y el hombre público, pues tiene obligaciones con la gente. Son obligaciones deportivas, morales y de conducta. Acabo de tener, le contaba a él, un caso de un taxista que me trajo el otro día a mi dentista y me dejó aquí enfrente. Pero antes de llegar, me preguntó si yo iba a jugar fútbol. Le dije, sí, yo soy Walter. Con razón, señor. Si yo sabía que no sé qué. Fíjese que hasta me emociono de estar al lado suyo. Total, llegamos aquí, no me quiso cobrar. Le pagué porque le digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Me pidió que nos tomaran una foto con su teléfono, nos bajamos del taxi, pasó una pareja, nos tomaron la foto y se fue feliz. Le dije, le voy a contar a mi señora, no sabe lo que me ha pasado. Se fue. Esas son unas de las cosas que gratifican por haber hecho una carrera y que la gente todavía lo sigue identificando. Que fue muy exitosa, Walter. Y hay una razón, no porque haya sido tan exitosa mi carrera, porque muchos jugadores han habido mejores que yo, pero la conducta que uno tuvo durante su carrera profesional. Pues sí, porque llegaste a México y desde el primer día que llegaste aquí demostraste eso, aunque también tenías tu carácter, porque también le pegabas a los árbitros, también te enojabas dentro del campo. Ese es el tema que a mí siempre me preocupó, porque yo jugué 20 años y tengo cartas de felicitación por mis conductas, mi comportamiento de federaciones, uno de Colombia y uno del Club Rosario de Argentina. Ahí tengo las cartas. Pero aquí me sucedió, ese incidente no fue tal... ¿Qué pasó ese día? ¿Te acuerdas bien? Sí, cómo no, perfectamente. Yo era el capitán de la América. Hubo una jugada en que Juan Bosco, en esa época se podía, me atrasó la pelota un poco corta y yo me acosté a ella. Y un centro delantero que jugaba en Toluca, estábamos jugando en Toluca, un muchacho Ramírez de malas pulgas, se barrió en el momento que yo iba por la pelota como para disputarla y me rozó la cara. No, me lastimó. Con mala leche. Sí, entonces le dije, cálmate que no es la guerra. Y me meto la madre. Bueno, no era problema, entonces saqué la pelota con la mano, en esa época se podía, teníamos un compañero, Paco Valdés, que era muy rápido y se fue con la pelota. Y cuando la pelota terminó ya, él salía caminando del área y detrás de él Bosco. Y a mí se me ocurrió enganchar la pierna para calentarlo. No sabe cuánto me costó esa decisión. Le enganché, se tiró, se revolcó, como si yo le hubiera dado un golpe. El árbitro lo llamó a la bandera del otro lado, vino corriendo, le contó algo, vino hacia el área donde estaba este, llegó conmigo y me dijo, usted para afuera. No habían tarjetas en esa época. Sí, sí, sí. Le digo, señor árbitro, ¿por qué me expulsa? Usted para afuera, señor árbitro. ¿Quién era el árbitro? Se llamaba la décima. Ya es fallecido, ya es fallecido. Entonces le digo, señor árbitro, por tercera vez soy el capitán de equipo, deme una explicación. Para afuera. Y en el momento para afuera, me cayó un poquito de saliva, porque era bajito. De su hablar, no que me he escupido. Sí, claro. Y eso me alteró. Y al alterarme, le insulté de todas las formas que se puedan imaginar. Pero de ahí a golpear, hay una diferencia notable. En esa época no había televisión en los partidos, pero había noticiosos. Sí, sí, sí. Y en ningún noticio apareció, ni siquiera que yo hubiera amagado levantar la mano. O sea, no le pegaste. No le pegué. Y él... Ah, le mentaste, quién sabe cuánto. Sí, sí, pero él reportó, está lo negativo, que yo le di un gancho al hígado. Si yo le di un gancho al hígado, en ese momento, 32 años de edad, 92 kilos de peso, un metro de altura de 1,92, entrenado y enojado, le dio una trompada, el daño que le pudo haber hecho. Lo matas. Total, en esa época, el tribunal disciplinario era un tabulador de sanciones. ¿Qué dice el árbitro o qué dice el castigo? Un año. ¿Qué le aplicaron? Un año. Me aplicaron un año sin más trámites, ¿eh? Qué injusticia. De domingo a miércoles. Total, el club no apeló, no hubo defensa, me tuve que ir. Y decidí irme por la circunstancia que era la presión, a Canadá. Me fui a Canadá porque era una liga que estaba fuera de FIFA y entonces yo estaba castigado en FIFA y no hubiera podido jugar y fui allá y jugué, jugué 6, 7 meses. ¿Y te regresaste a México? Sí, me tocó jugar frente a jugadores ingleses que iban por muy poco tiempo, están Leymath y otros, Danny Blanflower y demás. Y de ahí me vine a México. Me regresó Zacatepec. ¿Te regresó Zacatepec? Zacatepec me hizo regresar, pero llegué ya cuando el campeón terminaba, jugué 3 meses y de ahí vino un pentagonal, los famosos pentagonal y me pidieron el refuerzo del Atlante. Y ahí jugué con el Atlante, terminó el pentagonal y el general me dijo quiero que trabajes conmigo. Y me regresé a jugar con el Atlante. Estaba el general Núñez. General Núñez. Y ahí jugué con... Que era un... Como duro, ¿no? Es de los mejores dirigidos que he conocido en mi carrera deportiva. ¿Y si pagaba a tiempo? Muy bien. Sí. Él, señor Cañedo, el señor Gil de Boca Juniors y aquí en Guatemala don Raúl García Granado. Era otro fútbol, ¿no? No, directivos... ¿Era distinto? Eran directivos. Eran directivos que velaban por los intereses de su institución sin tanzas. ¿Por qué? Yo decidí salir ¿por qué razón? Porque después de dos años a mí me preocupaba que el club me pagara y yo no pudiera... ¿Sin hacer nada? Hacer nada. Porque yo fui a la América a pedir trabajo, no dinero. Exacto. Y ese es el trabajo que me dieron. Total, decidí dejarlo. Entonces, tuve que ir con la señorita encargada de eso a decirle que no preparara porque yo me retiraba. y de paso hablé con el señor Bagua. Hablé con el señor Bagua. Le dije, señor Bagua, usted sabe por qué estoy aquí. Sí, me dijo ya hablado con el señor Cañé. Y yo, bueno, quiero que tenga en cuenta que yo aquí no estoy desempeñado en ninguna función. Yo aquí, como le dije al señor Cañé en alguna oportunidad, tienden a Céfala el puesto de secretario técnico. Sí. Tenían seis meses de secretario técnico. de que yo soy jugador institucional, conozco este equipo, hice hacer las instalaciones, ¿por qué no me dan ese cargo? Déjame ver. Y hasta ahora están viendo. Hasta hoy están... Es increíble. Es eso. Por la experiencia vivida de tantos años dentro del fútbol, yo jugué 20 años y tengo 35 de entrenador. Entonces, uno adquiere la capacidad de juzgar qué es lo que está sucediendo en la cancha. Tiene la capacidad de definir por qué la decisión está mal. En fútbol ganarlo es todo. Pero hay maneras de ganar. Desde luego. Nomás que en este caso deciden buscar la manera de ganar reforzando la defensa. Y al reforzar la defensa limitan la ofensiva. Sí. Y tampoco la reforzaron bien, pero bueno. Está demostrado que no hay mejor defensiva que la ofensiva. ¿Cuál era la propuesta? Jugar como sabemos jugar, como tenemos la capacidad porque hay que definir la función y los jugadores. ¿Cuál es el principal cambio que hubo aquí a través de... después del año 72? La dinámica que establecieron los Andes en un campeonato... 74, un campeonato mundial. La dinámica que se convirtió casi en un tema del día. Todos los que trabajaban en fútbol reducción de espacios para recuperar la pelota. Sí, sí, sí. Está bien, eso no está mal. Lo que está mal es que al reducir los espacios no se dan cuenta que reducen el espacio para iniciar una jugada de ataque. Entonces, se ve que se quita la pelota y la vuelven a perder. no hay un criterio de espacio para agredir. Y siempre era un espectáculo. Y sucede ahora que la mercadoteña ha venido a dañar las consecuencias del fútbol. Hay mucho dinero, mucho más dinero que en la época que yo jugué. No estoy en contra de eso, me parece muy bien porque la vida de jugador del fútbol... Bueno, porque haya más dinero, tiene que haber más miedo a jugar al fútbol. No miedo, miedo a no perder, pues. Más incapacidad de jugar al fútbol. Incapacidad de jugar al fútbol. Y eso se redunda en el resultado. Gano. Gané, no me puede decir nada. Exacto. Pero se vuelve resultadista el asunto. Y no se vuelve de fondo un análisis. No, y dentro del fútbol está establecido que se puede lograr las dos cosas. Claro. Tener un buen funcionamiento que agrade y que aparte de eso convierta al equipo en un equipo protagonista. La ventaja que tiene el fútbol mexicano es que aquí se ve todo el fútbol del mundo y no se asimila. No se asimila. Y nadie hace nada para asimilarlo. Pues, yo creo que la responsabilidad está en los de arriba. Y en las canteras no hay gente formadora. Que ese es el éxito. Tener entrenadores que sean formadores como son en Argentina. Los jugadores argentinos de 18 años ya están preparados para jugar en primera edición y conocen todas las responsabilidades y obligaciones que tienen. Ojalá que haya cambios, Walter. Un placer haber platicado contigo. Muchas gracias. A TVC Deportes. Siempre el aprendizaje de personajes como tú nos llena de satisfacción. La verdad aprendemos mucho. Somos muy receptivos. Creo que es la entrevista que menos he hablado en mi vida. Y eso, pues, es una cosa impresionante para mí. No, bueno, de todas maneras yo me siento comprometido por la carrera que tengo de transmitir las cosas que he aprendido a través de mi carrera. Pero tengo que transmitirlo en una cancha. Y ahí están las canchas, Walter. Exactamente. Pero quienes eligen, quienes deciden, no se fijan. Qué desgracia, qué desgracia tenerlo de talento desperdiciado. De todas maneras.